Diputado Alejandro Bernales. Tiene tres minutos, diputado. Gracias, Presidenta. Evidentemente que voy a votar a favor de este proyecto que agrava e incrementa las penas de los delitos toda vez que sean cometidos contra niños o estos se encuentran en los afectados por el delito y sus circunstancias. Este proyecto de ley, Presidenta, responde a una agenda de seguridad pública que lleva al Ministerio Interior y que contempla una serie de medidas que apuntan justamente a combatir la delincuencia. Tema número uno que nos plantean los vecinos cuando los visitamos justamente en sus juntas de vecinos. Este proyecto crea un agravante del número 22 del artículo 12, otorgando a la facultad juez penal de aplicar una pena mayor en el caso de que las víctimas se encuentren niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas en situación de discapacidad, pero manteniendo la posibilidad de considerar el rango medio máximo en la sanción a través de una regla especial, Presidenta. De esta manera, Presidenta, lo que busca este proyecto es brindar un mayor resguardo para los niños, niñas y adolescentes, los adultos y personas con discapacidad que han sido víctimas de delitos violentos y con ello refuerza la protección a quienes se encuentran en un estado mayor de indefensión. A la vez, Presidenta, se aumentan las sanciones, justamente, que ya lo he repetido en esta intervención para este proyecto. A mí me parece fundamental poder avanzar justamente en este proyecto y quisiera aprovechar los minutos que me quedan para hacer un pequeño homenaje a cientos de vecinos que en la ciudad de Puerto Montt se reunieron en torno a un caso que se conoció hace muchos años, que es la Ley Sofio, el 2018, que incluso vinieron acá a la Cámara de Diputados a exponer, en especial para Jimena, para Grais, para Ingrid, que han justamente en su agenda puesto sobre la mesa. Yo creo que con esto también se hace un poco justicia para Sofí. Quiero leer una parte de una carta que nos enviaron a la Cámara de Diputados cuando ellos expusieron en mayo del 2018 en la Comisión de Familia. Dice, el pasado 25 de enero del 2018 ocurrió una leerse por tomando uno de los crímenes más brutales y aborrecibles de nuestro presente. La lactante llamada Sofí de un año y once meses fue golpeada y asesinada. Estamos dolidos y furiosos por lo ocurrido. Ya no aguantaremos más casos como estos en nuestra sociedad. No más violadores, no más pedófilos, no más abusadores. Es hora de mejorar nuestra sociedad y proteger a nuestros niños y adolescentes de manera efectiva, frenando en alguna medida este virus que destruye la felicidad de nuestros menores, por Tamara, por Sofí, por muchos otros niños que lamentablemente han vivido los hechos de la delincuencia. Voy a votar a favor. Gracias, Presidente.